Y autoridades han retirado los cargos de violencia doméstica que enfrentaba un oficial de Greenfield. El oficial en cuestión fue arrestado en Watsonville en noviembre del año pasado. Fue puesto bajo ausencia administrativa y ahora, de acuerdo con la Corte Superior del Condado de Monterrey, su caso fue desestimado. De acuerdo con la Corte, no había suficiente causa para acusarlo de detención involuntaria y por provocar lesiones corporales. Otros dos cargos por permitir que un niño sufra y por violencia también fueron retirados.